Mientras Paula Arias hablaba en vivo con el programa En Boca de Todos... Yo no tengo una relación sentimental con Eduardo Rabanal. Como les digo, yo estoy enfocada en proyectos, trabajo... Rodrigo González estallaba en vivo contra Tula, Majo y Rondón, y de paso contra Paula Arias. Usaron nuestras imágenes, usaron nuestro destape, no es la primera vez que lo hacen, salió una foto por ahí, salió un video por ahí, no, salió aquí, salió aquí, no seamos mezquinos, cada uno tiene su público. Pero, ¿qué más dijo? Vayamos a verlo, hice bienvenido aquí pues. Todo ocurrió durante la reciente edición de Amor y Fuego, en donde Peluchín habló sobre la promesa que Paula Arias le hizo en vivo. Cada uno sabe lo que hace, y además eso de los invitados presentarse aquí, y nosotros ver a la vez que están anunciando en la promo de otro canal... Pese a esto, aclaró que no toda la culpa la tienen los de en Boca de Todos. Claro, me imagino que los de en Boca de Todos tampoco deben tenerla de manejar eso, ¿no? Tal y como acabas de escuchar, Rodrigo se le fue con todo a Paula Arias, quien dijo esto en el programa de Pachacamac. No tengo ni por qué mentir ni nada, porque no estoy haciendo nada malo, estoy soltera, y si yo tengo una amistad y también algunos proyectos que pronto se vienen con Eduardo Rabandal, ¿cuál es el problema? De inmediato Peluchín se sintió aludido y obviamente le dio su devolución a la salsera. Ella necesita creerse todo lo que está diciendo, pero no nosotros. Entonces se ve tan evidente en lo que estás metida en este círculo tóxico, ¿no? Pero esto solo fue el inicio. Estás haciendo un papelón. En verdad estás haciendo un papelón, Paula. Qué pena que no te des cuenta. Ojalá le pido a la energía, a Dios, a quien tú quieras creer que te dé la fortaleza y la lucidez necesaria para poder desenamorarte de este niñato que te está dejando muy mal parada. Por su parte, Gigi Mitre recalcó esto. Ahora, menos mal de verdad que no se enlazó con el programa, porque de verdad, Paula, ya ni pena nos ibas a dar, o sea, porque tú crees que íbamos a permitir que nos tomes el pelo de esa forma como les has tomado el pelo a la gente en boca de todos. Estas palabras fueron corroboradas por su colega, quien aprovechó en decir este comentario. Que no les ha quedado nada más que si te guiaba, Paula, ya, Paula, como para seguirte la corriente. Pero que si no, no les dan entrevista. Entonces venía acá, mejor me voy a ir al otro lado, me limpian, van a rebotar. No le han limpiado nada. Y los calificó de adulones. Igual no le han limpiado nada. No te hagan, porque tampoco, sí, el mecanismo, la dinámica de ellos es siempre adulón, ¿no? De limpiar al invitado y de todo. Y es una dinámica que se conoce de años. Su estilo. Y ni Rondón, ni Maju, ni Tula se salvaron. No es nada nuevo, ¿no? Ahí está la Maju que no pincha ni corta, la Tula que está preocupada de conseguir marido nuevo, el otro que habla disparate y medio y después no hay nadie más, ¿no? Contra el de llamar la atención. Y aseguró que solo sirven para limpiar las caras. Entonces después de eso no se ve más. Y lo sientan ahí y de acuerdo a las necesidades de Pachacamac, les van limpiando la cara a cada uno. Eso ya es harto conocido. En ese sentido criticó la actitud de la líder de Son Tentación. ¿Qué voy a ir ahí? Nos enteramos por una promoción al aire que no ibas a venir y que habías preferido convenientemente a un lugar donde te ayude a tus fines. Y donde sí te crean. Aquí no te creemos. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!